La decisión que tomes impactará significativamente en tu vida, ¿o no? ¿Merece la pena estudiar una carrera universitaria? Vamos a responderlo. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida media está en 73 años. Aunque vamos a redondear a 80 para que no sea tan deprimente los datos. De estos 80 años vas a trabajar desde los 23 hasta los 68, es decir, unos 45 años. O dicho de otro modo, alrededor del 72% de tu vida que te queda desde los 16 años. Una decisión como esta no se puede tomar a la ligera y es por eso que es necesario que veas este vídeo entero. ¿Qué quieres hacer? Antes de hablar sobre qué decisión tomar, tenemos que saber qué te hace feliz. Y es que ahora mismo me estáis viendo dos tipos de personas. Las que tenéis clara vuestra pasión y las que no tenéis ni idea. Ya sea porque os gustan muchas cosas o porque sencillamente no encontráis vuestra pasión. Para los segundos vamos a hacer un ejercicio para encontrar vuestra pasión. Si ya lo sabes es adecuado para que aprendas un poco más de ti. Este ejercicio es una lluvia de ideas y consiste en lo siguiente. Te voy a dar 35 segundos para que escribas todo aquello que te gusta hacer sin filtros. Como por ejemplo, comer, leer, jugar al fútbol, hacer puzles, etc. Para el vídeo toma papel y boli y comenzamos en 3, 2, 1, 0. Venga vamos, escribe todo aquello que se te ocurra que te gusta. Comer, jugar a la consola, hacer deporte, estar con los amigos, todo, todo, sin filtros. Necesitas escribir más. No pares. ¿De acuerdo? Todo aquello que te guste, sin filtros. Aquello que te mueve de verdad, que te encanta hacer. Quizás te gustan los juegos de mesa. Las matemáticas. ¿Qué te gusta? 3, 2, 1, tiempo. Bien, esto es lo que a ti te gusta de manera instintiva. Lo que te hace feliz. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero vas a tener que escribir aquellas cosas que se te dan bien. ¿Te gusten o no? Por ejemplo, las matemáticas, los idiomas, liderar gente, bailar, etc. Bien, comenzamos en 3, 2, 1. Listo. Venga, escribe todo aquello que se te da bien. ¿Te guste o no te guste? Quizás se te dan bien las matemáticas. Quizás se te da bien la programación. Se te da bien diseñar. ¿Qué? Se te da bien hacer. Si viniera una persona desconocida, ¿qué te diría que haces bien? Venga, no pares de escribir. Escribe muchas cosas. Todo, todo. Venga, no pares, no pares. Venga, escribe. Escribe todo aquello. Vuelvo a repetir. ¿Te guste o no te guste? Venga, vamos. 3, 2, 1, tiempo. Bien, ahora deberíamos tener algo parecido a esto. Una lista para las cosas que te gustan y otra para las cosas que se te dan bien. Si veis que necesitáis un poco más de tiempo, volved a hacer el ejercicio. O si necesitáis más calma, poneros vosotros mismos un temporizador de 5 minutos. Es importante que tengáis el tiempo limitado para que salga bien. Como podemos ver, las primeras cosas que hemos escrito son las más facilonas y genéricas. Como por ejemplo comer, viajar, salir con los amigos, escuchar música, etc. Pero en cuanto sentimos la presión y ya hemos escrito todo lo básico, empezaremos a sacar lo más puro de nosotros. Una vez tengamos estas dos listas, vamos a crear conexiones para ganar dinero. Como por ejemplo, el gusto de salir de fiesta junto a la habilidad de hablar con la gente podría generar dinero a través de un trabajo como relaciones públicas. El gusto por los animales y la curiosidad junto a la habilidad de los números y resolver acertijos podría generar dinero a través de un empleo en investigación de la biotecnología en el área especializada de la veterinaria. Farmacología para animales o incluso podríamos nichar más aún. Y si a esta persona le gusta un tipo de animal concreto como los exóticos, se podría especializar en ese campo. Más ejemplos. El gusto por el dinero, las empresas y los animales junto a la habilidad de los números. Hablar con la gente, empatizar, escuchar y resolver acertijos podría generar dinero a través de un emprendimiento montando su propia clínica veterinaria para animales, por ejemplo, exóticos. Tómate tu tiempo para conectar toda esta información y decidir al menos el área. Vamos a buscar trabajo. Ahora que sabemos más o menos por dónde van los tiros, vamos a buscar trabajo. ¿Por qué? Pues porque no hay peor sensación que estar varios años haciendo una carrera para luego darte cuenta de que no te gusta. Por eso vamos a ir a Google y vamos a buscar nuestro trabajo ideal. Aquí podremos ver qué requisitos piden. ¿Cuánto es el salario medio? ¿Las responsabilidades del puesto? ¿La evolución o proyección del puesto? ¿Si lo solicitan en nuestro país o provincia? ¿Si podremos llevarlo a cabo en remoto? ¿Si nos tendremos que ir de nuestro país para poder ejercerlo? ¿O si deberemos aprender un segundo o tercer idioma como el inglés o el chino, etcétera? Todas estas cuestiones tienes que verlas ya y tienes que saber por dónde estás dispuesto a pasar y por dónde no. Y atento porque esta frase a mí me cambió la vida. Si no puedes tomar una decisión en base a lo que quieres, toma una decisión en base a lo que no quieres en tu vida. ¿Te piden carrera? Vale, una vez has buscado trabajo te darás cuenta de una cosa, si te piden carrera o no. El primer caso es que la carrera es obligatoria para ese tipo de puesto, como es ser médico, abogado, arquitecto, etcétera. El segundo caso es que no lo pide pero es un valor añadido, como lo puede ser para un gestor o un contable contar con una carrera de administración y dirección de empresas o finanzas y contabilidad. Y el tercer caso es que no lo requiere, como puede ser un programador o un diseñador, que con un buen porfolio es más que suficiente. Analiza cuál es tu caso. También debes tener en cuenta las nuevas tendencias y si tu puesto puede peligrar por el avance de alguna tecnología, como la inteligencia artificial. En este caso es vital que te vayas familiarizando, ya que se transformarán estos trabajos y deberás dominar esta tecnología. Otra cosa que debes tener en cuenta es si es capaz de organizar tu educación o no. Por ejemplo, puedes aprender Excel, Java, HTML, C++ o Python por tu cuenta, pero debes saber organizarte. En cambio, si haces una carrera, darás cosas que no necesitas, pero tendrás un plan de estudios y una base bastante sólida, pero que muy posiblemente luego tendrás que complementar. Coste de oportunidad. En caso de que dudes entre varios puestos, puedes decidir por el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es lo que te cuesta no tomar una opción. Por ejemplo, si vas a una huelga, el coste de oportunidad será que no vas a ganar tu sueldo ese día porque no has ido a trabajar. Entonces tendrás que evaluar si te merece la pena no ir a trabajar por lo que puedes conseguir. Vamos a tu caso personal. Por ejemplo, si estás dudando entre no estudiar o hacer una formación menor o estudiar una carrera superior como lo es Medicina. Para ello tendrás que tener en cuenta varias cosas. Si no estudias la carrera y haces un módulo o grado medio de auxiliar de enfermería, tendrás un sueldo promedio de 1.493 euros a lo largo de tu vida. Pero claro, asumimos que habrás trabajado 6 años más puesto que un médico tarda 8 años en poder ejercer. En cambio, el médico ganará un promedio de 4.908 euros al mes a lo largo de su vida. Por ejemplo, si hacemos cálculos a lo largo de la vida tomando una base de 40 años laborales, el auxiliar habrá ganado 716.640 euros. Mientras que el médico, habiendo trabajado 6 años menos, habrá llegado a acumular 2.002.464 euros. Por tanto, el coste de oportunidad es de 1.285.824 euros más la pasión que le tengas a la medicina. Para hacerlo todo bien, tendríamos que haber sumado los 6 años que estás estudiando la carrera sin poder trabajar. Que con un coste medio de 15.000 euros anuales sumaría un total de 90.000 euros, suponiendo que la carrera sea gratuita o becada. Esto nos daría un total de 1.195.824 euros de coste de oportunidad real. Para hacerlo tú mismo, ve a la pestaña de tusalario.es de salario más, compara tu sueldo y marca 20 años de experiencia. Tomando así como dato la mediana, que en estadística es cuando sumamos el dato en el percentil 50. O dicho de otro modo, en la mitad. Una vez hayas estudiado tu caso personal, sabrás si te merece o no estudiar una carrera. En caso de que seas de un país diferente a España, busca información para hacer los mismos cálculos. Y añade, en caso de que lo haya, el coste de pagar los estudios. Si no encuentras información, le podrías preguntar a ChatGPT cuál es el salario promedio a lo largo de una vida de tu puesto de trabajo en tu país. Sigo sin tener ni idea. Vale, Carlos, sigo sin tener ni idea. ¿Qué hago? Si todavía no puedes decidir, evalúa en torno a lo que te vaya a dejar más puertas abiertas en el área que te gusta y pospon la decisión. Por ejemplo, administración y dirección de empresas, como estudié yo, no te enseña nada de manera muy óptima. Pero te permite luego profesionalizarte en el área que quieras. Como finanzas, marketing, contabilidad, logística, administración, etc. Así que puedes decidir en base a carreras como DIN, como es administración y dirección de empresas, física, matemáticas, alguna ingeniería, etc. Elección de la universidad. Vamos a suponer que finalmente decides ir a la universidad. Como recomendación que te quiero dar es que no cierres tu mente a nada. Estudiar de manera becada en universidades como Harvard o Stanford no es tan complicado, puesto que no hay tanta gente dispuesta a hacer todos los trámites. Si quieres ser de los mejores, ve a la mejor universidad en tu área e investiga su programa de becas desde ya. De verdad, no te cierres puertas por tu desconocimiento. Y que nadie te diga que no puedes. Además, lo bueno de estas universidades es que vas a conocer gente muy, muy, muy top. Y de hecho, creo que eso es lo más importante. Estudios posgrado. Mira también antes de decidir los estudios posgrado. Porque casi seguro que vas a tener que hacer luego un máster o una especialización. Cuanto mayor seas capaz de enfocar tus esfuerzos, mejor. Este es el video más completo y denso que hay, lo sé. Pero es que no quiero que te equivoques si seas infeliz toda tu vida. Lo primero, pregunta. Y es que lo primero que te voy a recomendar es que hables con personas que lleven trabajando 10, 15 o 20 años en aquello que tú te quieres dedicar. Cuando has hecho el ejercicio de buscar trabajo en Google, habla con la empresa y pregúntales por cómo es el puesto en el día a día. También puedes ir directamente a LinkedIn y buscar personas que estén donde tú quieres estar. Aquí le puedes preguntar si el puesto se corresponde a lo que tú piensas y qué consejos te puede dar para llegar donde él ha llegado. Y de verdad que esto es lo mejor que puedes hacer si quieres saber si se corresponde lo que tienes en la mente con la realidad del puesto de trabajo. O si en cambio hay una distorsión de la realidad. Segundo, no te agobies. En muchos casos tu puesto se va a transformar por la tecnología y no se va a aparecer en nada dentro de unos años. Además, la vida te puede llevar por otros caminos que tú ahora mismo ni piensas. Así que toma la decisión en base a lo que más quieres ahora y sobre todo a lo que no quieres en tu vida. Tercero, si lo haces que sea en serio. De verdad, puedes salir de una carrera sin tener ni idea o siendo un crack. Y hablo mucho más allá de aprobar o sacar buenas notas. Tú sales al terminar como una oveja más del rebaño. Y sois unas 10.000 ovejitas en el mundo que habéis terminado esa formación. Y en lo que se diferencia que te contraten a ti o al resto de ovejitas es cómo gestionaste tu tiempo libre. Aprovecha las tardes y apúntate a todas las actividades que veas. Como los club de debates o ferias. Conoce a gente interesante. Haz intership en prácticas internacionales. Haz prácticas extracurriculares. Apúntate al Erasmus. Y sí, sal de fiesta también. Pero hazlo cometidamente si no quieres ser una oveja más del rebaño. Y es que aprovecha. Hagas lo que hagas para desarrollar las Power Skills o habilidades blandas. Que son todas aquellas habilidades que van a hacer diferenciarte y que serán decisivas para toda tu vida. Porque cuando llegues a la entrevista de trabajo se decidirá por quién le caiga mejor. Y no necesariamente por la formación. Esta es la realidad. Aprende a comunicarte de manera efectiva. Escuchar de manera activa. Liderar. Trabajar en equipo. A tomar decisiones. Negociar. Tratar conflictos. Resolver problemas y ser flexible. Por supuesto hay muchas más habilidades blandas o Power Skills. Pero estas son las más importantes para mí. Porque la vida funciona así. De las 300.000 personas que hay con la misma formación que tú. Nivel C1 de inglés tendrán 20.000. De esas 20.000 habilidades de oratoria tendrán 2.000. De esas 2.000 un currículum platino lo tendrán 100. Y de esas 10 estarán especializadas en tu nicho 10. Que seréis los mejores y muy posiblemente puedas acabar ganando 10.000, 20.000 o lo que te propongas al mes. Pero hazlo bien. De verdad que todo suma. Cuarto, cuidado. Quiero romper mitos. Hay un conjunto de personas que dicen que la universidad no sirve para nada y es para venderte sus cursos. A ellos no les importas nada y solo quieren venderte su curso. Porque como ellos ganan dinero de verdad son con los cursos. No produciendo ni ejerciendo. Y yo que estoy en este mundillo te aseguro que el 90% de la gente son unos vendehumos. Por eso, cuidado. Y que cada uno haga lo que quiera. Quinto, consejo para los emprendedores. Todos aquellos que quieran emprender, decide tus estudios en base a la habilidad que quieras desarrollar. Y si estudias sea lo que sea, emprende a la vez. No tengas miedo y hazlo con cualquier cosa que te guste. Compaginar el emprendimiento con los estudios es lo más duro que hay. Pero también te digo que es lo más reconfortante. Te lo aseguro de primera mano. En algunos casos, una carrera como ingeniería informática te va a permitir desarrollar tus propios emprendimientos. Vas a poder hacer tu propio software, tus propias aplicaciones. Vas a saber cómo vender online. En otros casos, será indispensable para tener conocimiento en el área, como farmacología. Y en otros casos, a lo mejor necesitas una formación menor y desarrollar una habilidad mucho más concreta. Como pueda ser para montar un bar. Pero te aseguro que estudiar nunca te va a arrestar. Eso sí, luego muchas veces vas a tener que aprender a desaprender y a reciclar ese contenido. No sabéis la cantidad de personas que me escriben arrepentidas por no haber aprovechado su época de estudios. Y sexto, haz. Lo que más se valora es lo que hagas, no lo que estudies. Haz cosas. Da igual que no quieras emprender, da igual que no quieras estudiar. Pero haz cosas que aporten valor para ti y para los demás. Dala me gusta y comparte con aquella persona que va a tomar ahora esa decisión tan importante. Y si quieres conocer tu propósito, aquí te dejo un vídeo buenísimo para que sepas hacia dónde dirigirte. Y también te dejo una sorpresa en comentarios. Nos vemos. Y ya tenemos. Gracias.